¡Suscríbete al canal! Para recibir este año nuevo vamos a convivir un rato, también encargamos un pastelito, lo que yo preparo el atolito para convivir con ellos. Entonces lo que voy a ocupar para preparar mi atole, tengo chocolate, azúcar, canela y la masa. Entonces es lo que voy a ocupar para preparar el atole. ¡Suscríbete al canal! Entonces aquí en esta bandeja voy a deshacer la masa, también aquí ya tengo la canela, ya se lo voy a poner, aquí ya puse un poco de agua para que ya vaya saltando la canela su saborcito, en lo que deshago la masa para preparar el atole. Entonces con la mano bien lavada, aquí deshago la masa, también se puede con una cuchara, pero pues para mí es más fácil deshacer la masa. Entonces ahora sí voy a colarlo. Entonces aquí lo voy a estar moviendo. Para que no se me pegue, también conforme vaya hirviendo va a pedir un poco de agua, se va a empezar a espesar. Entonces aquí ya mi atole ya va a empezar a hervir, ahora sí le voy a poner el azúcar. Entonces aquí le voy a poner poquito, pues ya si le hace falta le voy a poner otro poco. También voy a poner el chocolate para que ya se vaya deshaciendo. Entonces el chocolate es de por sí ya es dulce, entonces ya por eso también le puse poquito azúcar. Entonces aquí también ya empezó a espesar. Ya quedó mi atolito. Ahora sí lo voy a retirar y lo voy a poner aquí cerca, en lo que voy a traer el pastel. Pepe, 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 pepe. Bueno amigos, aquí ya invité a mis papás. Aquí está mi papá conmigo y mi mamá. También aquí se encuentra mi hijo Nico. Entonces vamos a convivir un rato, como les decía hace rato. Pues yo doy gracias a Dios por tener a mis papás. Y entonces gracias a Dios tenemos otro año más de vida. Y vamos a convivir un rato. Entonces yo preparé este, un rico champurrado para convivir con ellos. Sí, mira, rojo hijo. No, 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 no. No, 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 no. Para Nico. Bueno, ya aquí ya trajimos el pastel que habíamos encargado para convivir el día de hoy con mis papás. Pues ya que hoy los invité para convivir un rato con ellos. Pues ya que ellos ya no han salido conmigo en mis videos. Como también le comentaba que mi papá se enfermó. Pero pues gracias a Dios ya está mejor. Pues él ya no va al campo, ya va descansando estos días. Entonces pues yo también aproveché estos momentos para estar un rato con él. Entonces en el 31 pues no podemos convivir. Entonces él se sentía un poco mal. Entonces se fue a dormir temprano. Entonces yo nada más quedé un rato con mi mamá. Ella preparó unos tamalitas. Y yo preparé este un poco de ponche. Pues es así este. Por eso este el día de hoy preparé este 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 recuatolito. Y este encarguemos este pastel para estar aquí un rato con ellos. Mundo. Este gracias a ustedes. Aquí estoy con mi hierna y con mi hija. Y con mi nieto y mi señora. Están en discusión que me dio. No hablo bien porque tengo gripa. Y este muchas gracias a ustedes. Este me están este apoyando a mi hija. Y con mi hierro, ¿no? Y lo vamos a estar un rato aquí con ellos. Los invitaron, ¿no? Un pastelito. Pues este. El pastelito es muy sabroso. Todavía no lo vamos a probar. Pero. El ser es sabroso. Y gracias a ellos. Lo invitaron. Aquí voy a estar un rato con ellos. Muchas gracias a ustedes. Este. Bueno ya más o menos ya estoy bien. Bueno lo más lo único lo que hace aquí. Que es este. Tengo la gripa. Pero gracias a Dios aquí voy a estar con ellos. Entonces como decía mi papá. Pues yo también les agradezco a todos ustedes. Por sus bonitos comentarios. Pues aquí estamos como siempre este. Pues conviviendo. A veces yo no hago videos. Pero pues aquí estamos cerca. Y vamos a visitarlo. Entonces nosotros aquí vamos a iniciar el año pues comiendo un rico pastel. Sí. vamos a remover este tantito ¿te gusta? también aquí dejé un pedacito para mi esposo muy rico entonces pues esos meses pasado pues yo no quise exhibir mucho a mi papá porque él se enfermó y feo le dio embolia entonces se le cerró un ojo entonces no quise exhibirlo mucho pero pues gracias a Dios mi papá se recuperó muy pronto él fue al doctor y gracias a Dios ya está mejor entonces por lo mismo ya lo cuidamos mucho ya no sale al campo, nada más tiene un burrito en el que va de repente pero ya mi mamá lo acompaña también va a ver su milpa él también tiene mazorca entonces ya va a checarlo de repente sale pero pues mi mamá siempre lo acompaña o uno de mis hermanos pues ya que ya no lo dejamos solo por lo mismo que que se enfermó bien feo y entonces nos dijeron que tiene que estar este en cuidados por eso también no lo exhibí mucho también por eso no salía él conmigo en los videos también yo no quería exponer a mi papá pues ya ya que él también se sintió muy mal esa vez pero pues yo estoy muy contenta el día de hoy porque estoy estoy con ellos con mi familia entonces este pues yo muy más que nada pues soy muy feliz a tener a mis papás a mi lado entonces también agradezco a todos ustedes que es que me han apoyado muchísimo y por sus bonitos comentarios hacia mis papás eso se los agradezco muchísimo entonces pues soy más que nada soy feliz y también este deseándoles que este año pues que todos sus propósitos se cumplan porque pues nosotros aquí estamos muy muy bien entonces este igual este pues como supieron apenas pues tuvimos una pérdida de parte de mi esposo pues eso es muy triste pero pues aquí estamos disfrutando pues yo de mi lado pues también este trato de estar con mi papá los disfruto muchísimo entonces pues es lo que queda entonces este yo estoy feliz y también este ahorita pues nomás están ellos conmigo también a veces voy con mis hermanas o ellas vienen pues convivemos todos en familia entonces este pues gracias a Dios aquí estamos a ver también bueno amigos pues como mencionó mi esposa la verdad pues mi papá como ustedes saben no tiene mucho que falleció y mi suegro pues que vivían con él de hecho eran amigos aparte de compadres pues ya no eran amigos consultar cualquier cosa pues sería mi suegro ¿no? porque ya pues es una persona mayor con la que cuento ahorita yo ¿no? pero si hago como hombres pues por lo que me queda consultar a mí pues es él ¿no? cualquier dúo da cualquier consejo que no haga falta ahí está él para dar un buen consejo se lo agradezco bastante bueno pues aquí este ya acabamos de disfrutar este rico pastel pues fue algo muy sencillo pero pues yo lo hice de con todo corazón para mis papás entonces pues este pues ellos dijeron que quedó muy bueno el atolito quedó muy rico entonces pues el pastel no se diga muchas gracias a ellos se lo invitaron a nosotros para tan dulce tan sabroso el subatorio y pastelito gracias a ustedes y gracias a Dios ya comimos ya estamos este un rato bebemos un rato con ellos ahorita pues este este ya más a más trato nosotros ya nos vamos no vivimos tan lejos pues muy cerca pero si ya este gracias a ustedes ya lo vieron que ya nosotros lo hicimos lo comimos una un pastelito con ellos aprovechamos gracias bueno pues yo también este pues quiero agradecer a todos ustedes pues muchísimas gracias por todo su apoyo por apoyar mis videos se los agradezco muchísimo de todo corazón Dios bendiga a todos ustedes este pues gracias a Dios yo aquí estoy con mis papás estamos bien entonces igual espero que ustedes estén viendo donde nos estén viendo y este pues nos despedimos y nos vemos en el próximo video adiós gracias 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 gracias